¿Varia gente? Ya está conectado Ahorita irá incrementando el número De participantes Conforme Todo lo que necesitéis Jeffrey, que te estoy viendo ahí Que está grabando Ya el programa El programa Quiso metértelo a YouTube Que lo estuvo mirando Rafa Pero resulta de que Hay un problema en YouTube Ahora mismo debe ser Que hay tantas charlas por ahí Que no permite ¿Me has oído? Jeffrey ¿Tienes el micrófono apagado? Entonces no hablas Ahora He estado viendo hace un ratito Hola, buenos días Buenas tardes a todos Y eso se graba directamente En Dropbox Ahí lo estoy grabando No te preocupes Ahí lo vas a tener Además está grabando ya ahora Bueno, voy a Presentaros al resto Jeffrey es el El gerente De la Asociación de Entrenadores Española De la ABM Exactamente Este es el signo Voy a enseñaros un poco De la Asociación ¿Vale? Española de Entrenadores Y digo, bueno Pues que ahí lo tenéis Si luego alguien tiene que hacerle Alguna pregunta Pues se puede hacerlo Es que vamos a grabarlo Luego te paso la grabación Si quieres Sí, sí Eso va a ser importante Que me pasen la grabación Para yo Yo Hacerse la ligera A todos los entrenadores Y Por nada Este no es la mascota Es la mascota Sí Venga ¿Cómo se llama? ¿Mascota? No tiene nombre Sí Bueno, estamos a un minuto De comenzar Para hacer la presentación De 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 Y pues Empezaremos en En pocos En pocos minutos Estaremos en pocos minutos Bien, pues Siendo las 10 de la mañana Palo, te parece Si vamos a dar comienzo Perfecto Saludos Saludos a España Saludos a Al resto del mundo Saludos a México A sus compañeros De trabajo Bien, les voy a presentar Un amigo Español Este Les voy a decir Unas cositas Unas pequeñas cosas De 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 Cuatro Años Faló Cuenta y cinco Años Cuarenta y cuatro Estuve 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 El vicepresidente De la Asociación de Entrenadores De Valor Mano En España Y Aparte Es Esta Asociación Es la Más Grande Del Mundo Para que Se den Una Idea De De Quien Estamos Hablando Y Es Responsable Este De Del Valor Mano Base Español En su Momento Fue Responsable Fue Seleccionador Junior En su Momento De La Selección Española Ascendió A cuatro Equipos A la Liga Soval Que Pues Eso No Cualquiera Uno De Ellos Fue El Naranjo De Oviedo Naranjo 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 De Oviedo Este El Deportivo Gijón Unas Chicas Que Subieron Y El Villalibés Avilés Este El Otro Equipo Falo Es El Primer Equipo Era El Grupo Cultura Covadonga Que Es Un Club Que Tiene Treinta Y Cinco Mil Un Club Enorme Que Hay En España Entonces Todo eso Por decir Algunas Cosas Esenciales De Falo Y Pues Aparte Que Es Mi Amigo Y Que Accedió A Estas Charlas Un Agradecimiento De Parte De México Por Acceder A Estas Charlas Hacia México Para Iniciar La Conferencia Les Vamos A pedir Que Apaguen Sus Micrófonos Todos Y Este Si hay Alguna Pregunta Pues Lo Desactivan Y Hacen La Pregunta Directamente Para Que Falo Pueda Contestarles O De Una Manera Por El Chat También Tenemos El Control De Contestarles Por Ahí Las Preguntas En Caso De Que No Hayan Entendido O Alguna Pregunta Que Quieran Hacerle A Falo Y Pues Lógicamente Si quieren Abrir Sus Cámaras Está Bien Sirve Que Nos Conocemos Todos Y Sabemos Quienes Quienes Estamos Para Para Seguir Charlando Bueno Le dejo El micrófono A Falo Y Pues Muchas Gracias Falo Por Por Aceptar Esta Invitación Y Saludos Desde México Y Estamos A Pues Nada Edgar Muchas Gracias Por La Presentación Y Lo Primero Es deciros Que Lo Hago Encantadísimo De Poder Estar Con Con Todos Vosotros Compañeros Al fin y al cabo De Algo Que Nos Gusta Y Que Llevamos En El Corazón También Deciros Que El Año Pasado Tuve Una Relación Muy Directa Con México Soy Consciente De Que Hicisteis Con El Equipo Absoluto La Mejor Clasificación De La Historia En Los Panamericanos Y Que De Alguna Manera Yo Tuve Un Poquito Muy Poquito Que Ver Porque Os Logré Enviar Un Jugador Internacional Que Se Llama Carlos Huerta Que Tiene Doble Doble Nacionalidad Y Que Se Bueno Hicimos Por ahí Se Escuchó Un Micrófono Por favor Eso A ver Si Digo Para que No Nos Pisemos Entonces Resulta De Que Bueno Ahí Vino A Los Panamericanos Le Hicieron Una Prueba Se Quedó A Jugar Jugó Los Panamericanos Y Bueno En este Aspecto Yo Influí Bastante Para que Él Llegase A México A Debutar Con La Selección De Su Otro País Porque Al fin Al cabo Tiene La Doble Nacionalidad Ya Que Su Madre Es México Dicho Esto Yo Ya Hablé Con Edgar El Problema Que Se Me Planteaba Era Que Hacemos Que Que Preparamos Que Preparamos Para Los Entrenadores De México Yo He Tenido Aparte Con Edgar He Tenido Algún Otro Entrenador Que Se Ha Puesto Y Hace Años Contacto Conmigo Le Mandé Le Mandé Que Me Mandase Vídeos De Lo Que Hacía Y Y Ya Me Di Cuenta Que En Este Momento Vosotros Los Mexicanos Estáis En Un Balomano Que Están Queriendo Surgir Lo Que Más Importa Como Esto Es Como Cuando Yo Empecé Exactamente Cuando Empecé En España El Balomano Estaba Así Nos Daban Palizas Por Todas Partes No Sabíamos Prácticamente Lo Justo De Malomano Tenías Que Ir Buscando Por Otros Países No Había Los Medios De Ahora Evidentemente Y Bueno Por Contaros Una Anécdota Puedo Deciros Que En El 72 Yo Me Cogí Un Coche Con Un Compañero Y Nos Marchamos A La Famosa DDR Recordaros La Alemania Democrática Que Bueno Democrática Tenía Bastante Poco Nos Plantamos Un Amigo Compañero Entrenador Y Yo Antonio Oliva Nos Plantamos En La Frontera De la DDR Y Nos Tuvieron Seis Hores Detenidos Nos Dejaron Entrar En El País Porque Era El Campeonato del Mundo Y Había Que Demostrar Que Había Apertura En Aquel Momento Y Vamos Para Allá Fuimos Con Una Cámara Minolta De Super 8 De Aquellos Rollitos Que Eran Películas De Cuatro Minutos Y Bueno Ahí Grabamos Algo Que No Se Veía Porque No Tal Con Lo Cuál Hay Algún Entrenador Que En El Curso Nacional De Entrenadores Dice Que Los Pioneros De Del Scouting Pues Fuimos Oliva Y Yo Cuando Fuimos Con Aquella Cámara Allí Estoy Hablando Del Año 74 Porque Uno Ya Es Bastante Mayor Con Ahora Hoy Por Hoy Somos Campeones Del Mundo Dos Veces Significa Es La Ilusión Yo Quiero Transmitiros Porque Además Estoy Seguro Que Estos Que Estáis Aquí Traes Toda La Ilusión Del Mundo Por Lograr Crecer Y Eso Es A Lo Que Vamos Entonces La Idea De Que Hablamos De Aquí Pues Vamos A Hablar De Táctica Individual Y No Hay Que Confundir La Tactica A La Técnica Individual Eso Es Lo Primero Si No Tenemos Técnica Individual Que Vamos A Hacer Táctica Individual Pero Bueno Entonces Quiero Deciros Yo Que Hay Que Empezar Depende El Nivel Que Tengamos Por La Técnica Individual Por El Dominio De Las Destrezas Del Pase Del Bote De Las Trayectorias De Ser Peligroso Esto Es Una Palabra Que Insister Mucho El Profesor Laguna España Donde Hay Que Hablar Un Jugador Cuando Recibe El Balón Tiene Que Ser Peligroso O Aparentarlo Entonces Quiero Decir Que Es La Técnica Individual Que Es La Táctica Individual Pues Es La Inteligencia Del Jugador Entonces ¿Cómo Vamos A Lograr Que La Inteligencia Mía Se Coordine Con El Compañero Que Tengo Al De Eso Va La Chalda Pero Lo Primero Que Hay Que Tener Es La Técnica La Técnica Individual Voy A enseñaros Que Luego Eso Se Lo Pasaré A Edgar Para Que Los Tenga Y Luego Los Pase A Los Que Tengáis Interés Yo Hace Unos Años Hice Un Par De Vídeos Para Los Profesores De De La Región Mía De Asturias Pagados Por El Gobierno Hice Dos Vídeos Uno De Técnica Individual Y Otro De Táctica Individual Que Es La Iniciación Yo Lo Que Vengo A Poneros Aquí En principio Es La Táctica Individual Estoy Hablando De La Inteligencia De Cada Jugador Como La Unimos Un Jugador Con Otro Y Hay Una serie De Parámetros O sea Porque Hacer Ejercicios Los Hacemos Todos Eso No Tiene Importancia Vas A Youtube Bajas Ejercicios Y Lo Haces El Problema De Un Ejercicio Hecho De Un Entrenador A Otro Está Sobre Todo Primero Nivel De Exigencia Segundo Nivel De Corrección Porque El Jugador Puede Estar Haciendo Cosas Mal Y Si No Se Le Corrigen Van A Que Darle Esos Pequeños Vicios Y Tercero La Intensidad Con Que Intensidad Vamos A Hacer El Ejercicio De Cualquier Manera Tal Bueno Y Dice Que Eso Es lo Que Uno Debe De Analizar Cuando Acaba Su Propia Sesión Voy A Poneros Lo Primero Un Vídeo De Técnica Individual Hecho Con Niños Alevines Alevines En España Son Los De 9 Y 10 Años Y Entonces Hicimos Un Vídeo Cortito No Lo Voy A Poner Todo Porque Es Técnica Individual De Cómo Había Que De Alguna Manera Trabajar La Técnica Individual En Niño La Técnica Individual En Niños Para Para Ir Formándolos Y Quitándoles Los Vicios Donde Hay Que Insistir Y Corregir Vale Yo Voy A Poder Hablar De Aunque Este Pone El Vídeo Yo Voy A Poder Hablar O sea Que Este Que Es Este A Ver Bueno Lo titulamos Hoy Jugamos A balomano Esto Está Es Iniciación Todo Ideas Básicas Para Afecturar Las Prácticas Con Escolares Sin Conocimientos Previos Entonces Se Marca Aquí Una Serie De Parámetros Que Iremos Viendo Bueno Esto Es Lo Que Marco Para El Profesorado Vale Bueno Entonces Aquí El Vídeo Está Montado De Que Los Propios Chicos Los Propios Chicos Vamos A ver Los Propios Chicos Hablen Abarcar La Máxima Cantidad Por Amar El Balón Reposa La Cara Al 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 Bueno Como Podéis Comprobar Es Un Vídeo Para Promocionar Son Como Veis Niños Pequeños Todos Alevines Hay Alguna Chica Pocas Pero bueno Hay alguna Chica Mezclada Y Están Haciendo Ejercicios De Técnica Individual Y Ellos Son Los Que Explican Al Profesor Al Profesor Explican Cómo Debe De Hacerse El Contacto Del Balón En La Mano O Cómo Debe Hacer El Pase O Cómo Debe Hacer La La El Ejercicio En Este Momento Están Haciendo Gestos Para Dominio Del Balón Y Sobre Todo Cambio De Orientaciones Estos Son Destrezas Que Queremos Insistir En Este Tema Y Esto Es Lo Que Hay Que Hacer Primero Con Los Chicos Estos Chicos No Pueden Hacer Táctica Individual Y Me Preguntaréis En Algún Momento Alguien Preguntar ¿Y Cuando Se Empieza? Pues Nada Es Tan Fácil Como Lograr Que Cuando Tú Veas Que Los Chicos Tienen Las Destrezas Y Están Dominan El Balón Dominan Las Trayectorias No Se Les Cae De La Mano El Armado Del Brazo Está Hecho Correctamente Pues Eso Puede Ser El Momento Quiere Decirse Que Eso Depende Del Nivel Que Tenga La La El Equipo El Grupo O sea Que Puede Ser En Alevines No Se Debe Entrar En Infantiles Hombre Podría Darse El Caso Con Equipo Infantil Tuviese Un Nivel Porque Haya Empezado Ya Muy Pronto Tuviese Un Nivel De De Experiencias Ya Buenas O De Nivel De De Dominio No Entonces Aquí Están Haciendo Un Ejercicio Para Que Tenga La Sensación De Que Hay Que Coger El Balón Con Presión Pero Sin Rigidez Entonces Son Como veis Un Entrenamiento De Técnica Individual De De Muchas Cosas O sea Estamos Haciendo Ejercicios De Bote Con La Mano Derecha Con La Mano Izquierda Porque El Parar El Hacer Bote Alto Bote Bajo Cuando Empleamos El Bote Alto Cuando Empleamos El Bote Bajo Porque Están Mirando Al Balón Y Cuando Es Un Error También Aquí Vemos Muchos Defectos De Cara A Que Son Niños O sea El balón Hay que Intentar No Mirarlo Y Se Pueden Hacer Ejercicios Por Ahí Hay que Saber Parar Utilizar Las Dos Manos Cuanto Primero Los Niños Cojan Las Destrezas Primero Vamos A Poder Llegar A La Tactica Individual Pero No Hay que Tener Prisa Lo Único Que Hay que Hacer Es Entrenar Y Formar Bien A Los Jugadores Porque Fijaros Ahora Ahí Quiero Que Dejen De Mirar El Balón Y Me Tienen Que Cantar Que Cuantos Dedos Tengo Bueno Simplemente Es Un Ejercicio Ni Bueno Ni Malo Un Ejercicio Porque Queremos Corregirles Eso Que Os Estaba Comentando Bueno Vamos A Recibiendo Balón Rodado Levantar El Balón Del Suelo Por La Derecha O Por La Izquierda Quiere Decir Que Estamos Dedicando Una Sesión Simplemente A Mejorar La Técnica Individual Si Esto No Funciona Pasar A La Táctica Individual Es Un Error Porque No Saldrá Nada Pero Nada De Nada Bien Vamos A Seguir Un Poquito Más Largo Bueno Aquí Vemos A A A Forma De Pasar El Balón Para Pasar El Balón Tenemos Que Tener Con El Balón Y Adaptado A La Más Después Tenemos Que Tener El Balón Separado Del Cuarto Tener El Balón Por El Balón Como veis Hay Correciones Hay Ejercicios Se intenta Hacer Esto También Es Muy Importante Que Los Niños Empiecen A Pasar Tenso Fuerte No Bombeado Los Niños Que Tienen Salad Por Falta De Fuerza Bombean El Balón Eso Se Puede Corrigiendo Porque Es Un Problem De Distancias Y Que La Gente Pase Tensa Porque La Realidad Del Juego Van A Ser Dos Cosas Primero Recibir El Balón En Movimiento Nunca Paraos Eso No Existe En El Juego Del Balomano Nadie Recibe El Balón Parado Todo Mundo Recibe En Movimiento Y Si Lo Recibe Parado Va Ser Un Jugador Menos Peligroso Y Menos Eficaz Armar El Brazo Estas Son Correciones Que Separa El Balón De La Cabeza Un Problema Puede Ser El Hecho De Que No Sujete Bien El Balón Y Entonces Para Su Protección Se Pega El Balón Al Cuerpo Pero Son Las Cosas Que Hay Que Corrigiendo Y Aquí Son Niños Normales De Una Clase Que Juegan Algunos Juegan Balomano Otros No Pero Como Veis Lo Hacen Verdaderamente Bien Para La Que Tienen Y Luego Ves Defectos De Que Intenta Coger El Balón Reficionarlo Y Se Va Para Trás Y Cosas Bueno Dicho Esto Dicho Esto Ya Vamos A Acabar Con Esto Porque No Es El Motivo Simplemente Era A Título De Ejemplo A Título De Ejemplo Bien A Título De Ejemplo Eso Es Técnica Individual Con Pequeños No Hay Que Tener Prisa Mirar Los Entrenadores Yo Que Tengo Ya Toda La Experiencia Por Los Años Por La Cada Uno Nos Toca Un Nivel Y Decirse A Mí Nunca Me han Dado La Oportunidad De Entrenar Al Barcelona Bueno No Me Han Dado Pero Sin Embargo Yo He Disfrutado Tremendo Con Todo Lo Que He 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 Yo Tengo La Suerte Después De Años De Haber Entrenado Muchos Internacionales Sobre todo Todos Los Ascensos Que Yo He Tenido A La Liga Asoval Han Sido A base De Concepcionar Los Equipos Desde La Base Incluso Con El Villa Avilés Que Comentaba Antes Edgar Con El Villa Avilés Se Comenzó En Una Escuela De Un Colegio Del Colegio San Fernando Y De Mi instituto Juntamos A La Gente A Los Jugadores Que Eran Niños De 14 años y ese equipo de 14 años menos uno logró subir a la liga sobales yo creo que este es el único caso que hay en españa lo que pasa que estamos en provincias y bueno se valora lo que se valora pase hace años años pero quiere decirte que tú cuando logras con un equipo de cadetes llegar hasta alcanzar la liga sobal en aquellos momentos la mejor liga del mundo en aquellos momentos y dice que tu satisfacción es lo mismo que si ganas la copa europa con barcelona porque sobre todo cuando se trabaja con niños cuando se trabaja con niños es lo más gratificante si los ves crecer tú cuando ves que crecen tus niños y tú van haciendo cosas que tú has trabajado con ellos al final es lo más gratificante que puede haber porque es donde mejor se luce tu tu trabajo cuando tú trabajas con un equipo ya semi profesional o de gente mayor cambiará a cambiar a esos jugadores es tremendamente difícil porque ya vienen con sus vicios adquiridos y cambiar a un jugador mayor es mucho más complicado tiene que tener la mente abierta entonces el trabajo de la base es lo más gratificante que tienes el problema es cuando acabe cada sesión hacer las reflexiones suficientes para saber en qué he fallado en qué no he hecho bien y demás y no salir huyendo porque eso nos ha pasado todo las crisis del entrenador la crisis de decir pero es que no valgo para nada es que no no eso no es cierto lo para para llegar a ser un buen entrenador lo único que se necesita es ilusión y después más ilusión y después ser crítico con uno mismo sin pasarse y después formarse y una de las mejores que tienen maneras que 10 para formarte es son nuestras charlas que ahora mismo tenemos la suerte de poder hacerlas a miles de kilómetros unos de otros y hacerlo aquí pero sobre todo comentar con el entrenador yo de la charla que os voy a dar o de lo que vamos a comentar ahora habrá gente que dirá no me gusta habrá gente que dirá coño pues me gusta yo nunca lo he hecho o sea que quiere decirte que todo esto en el balomano ya está inventado no hay ninguna novedad que digas esto es la panacea pero si lo que vas a sacar de esta charla o de cualquier otra es reafirmarte en tus posiciones y reafirmarte en el hecho de decir coño estoy de acuerdo con lo que hace este señor o estoy de acuerdo en esta parte pues algo te has ganado o no estoy de acuerdo pues también algo te has ganado porque quiere decir yo no me gusta como lo hace o me gusta como lo hace quiere decirse que no hay nada mejor que no vale solamente bajar el vídeo de youtube y copiarlo porque eso puede que estés cometiendo muchos errores vale más que bajes el vídeo de youtube o el que tú quieras y comentes oye y esto porque lo haces esto porque no lo haces de ahí es donde vas a sacar las buenas experiencias bueno dicho esto y colocando un poco en la situación vamos a pasar al trabajo de táctica individual entre uno dos y no no puesto tres y cuatro jugadores porque no daría tiempo y entonces vamos a hablar a hacer cosas de uno dos y uno dos jugadores y vamos a ver cómo somos capaces de empezar a mover la conciencia del jugador para que se adapte a estas ideas de juego y esto el comienzo quiero deciros que a veces no es esperanzador porque cuando nadie lo sabe primero no te están entendiendo después van a ir poco a poco después ya en el entrenamiento van a dominar esas ideas porque tú vas a estar encima de ellos y repitiéndose pero lo van a llevar al partido en las primeras veces no lo van a hacer se van a olvidar de todo hasta que de repente empieza a fluir la idea otra vez otra vez entonces ya son capaces de ellos ir haciendo cosas esto es el trabajo quizá a mí este trabajo este trabajo me ha llevado a subir cuatro equipos a la máxima categoría desde cero desde cero desde niños y de hecho os puedo decir que con este trabajo va a ser lo más gratificante para el jugador y para el entrenador el problema es tener las ideas claras de dónde estás ha salido un poco de trabajo dónde salió mi formación pues a mí mi formación lo que más me me llevó a pensar en esto fue sobre todo los jugadores de la antigua yugoslavia donde ahí procrean fallecido recientemente pues era un maestro en esto y había un equipo a lo mejor alguno recuerda que era la método plástica esto lo dominaba a la perfección fueron los campeones en su momento lo que pasa que enseguida ficharon por equipos extranjeros que era donde estaba la pasta el dinero entonces yo tuve jugador de la método plástica y hablé con él yo le rase que también es entrenador ha sido entrenador de serbia y demás quiero deciros con esto y hablamos muchísimo porque claro yo tenía eran mis referentes pero yo también en aquel momento necesitaba por lo que os estaba explicando ahora tengo que hablar contigo yo le ven para acá nos vamos a tomar un café y esto porque lo hacía si es total igual y yo aprendí más de ese jugador que probablemente de lo otro porque tenía una relación directa entonces dicho esto como tenemos que empezar a lograr que nuestros jugadores crean es porque estamos hablando de la inteligencia de cada jugador entonces qué va a hacer el entrenador el entrenador conoce lo que es capaz de hacer ese jugador lo conoce de aquí sabe mete goles porque salta mucho es finta bien a la izquierda bueno si finta bien a la izquierda yo en el entrenamiento de técnica individual lo que tengo que hacer es que fiente bien a la derecha también eso es otro problema pero no es la técnica individual entonces yo tengo que ir buscando primero cómo vamos a iniciar ese trabajo dándole ideas al jugador y al principio las ideas que le vamos a ir dando son ideas cerradas 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 que significa cerradas que significa que no puede salir bueno si yo tengo la idea cerrada el jugador no tiene que salirse de lo que le estamos marcando porque una vez que domine la idea cerrada le vamos a dar libertad para que haga él lo que considere tome la decisión cuando tenga el dominio de las decisiones que lo domine ya él junto con el compañero porque lo que vamos a unir primero su inteligencia con el compañero de un puesto colindante por ejemplo nosotros vamos a empezar extremo lateral y entonces yo sé esto es inteligencia táctica o táctica entre dos jugadores yo sé lo que va a hacer él y él sabe que yo voy a responderle a lo que haga con lo cual si nosotros logramos encajar esas dos situaciones estamos trabajando en táctica entre dos jugadores luego podré meter tres luego podré meter cuatro pero sobre todo propuestos colindantes vamos a empezar cómo hay que empezar este este trabajo claro este trabajo lo que necesitas es gente que domine la técnica individual que es que lo que vais a ver aquí ahora son dominadores tremendos no era un equipo juvenil lo vais a ver con un equipo juvenil con lo cual voy a deciros que en ese equipo juvenil hay varios jugadores están ahora mismo más oval hay un un jugador internacional absoluto que juega en el barcelona que se llama bel serbio y que es el que viene llamado a ser el pivote del equipo nacional español que eran niños y con todos sus defectos y virtudes vamos allá a explicaros ahora cómo empezar por aquí este este es vamos técnica y táctica individual entre dos y tres jugadores por qué por qué decimos también técnica porque a la hora de la táctica individual ahí se puede corregir mucha parte de la técnica acordaros que os comenté antes de que un jugador cada vez que recibe el balón incluso sin balón tiene que ser peligroso y aquí se puede corregir mucho si no eres peligroso no hacemos nada hay que ser peligroso dice este trabajo viene marcado para cualquier equipo que tenga un dominio adecuado de la técnica individual si no hay técnica individual bajemos la capítulo y seguemos trabajando técnica individual hasta que hasta que dominen el bote las trayectorias el armado del brazo el saltar para crear peligro el ser peligrosos el saber amagar o sea todo lo que sea técnica individual pintar a la derecha a la izquierda desplazarme con el balón sin el balón eso tiene que ser parte evidentemente obligatoria si no este trabajo no se puede no se puede hacer ni se debe dice estas ideas de táctica de grupo entre varios jugadores debe constituir la filosofía del juego del equipo o sea quiere yo quiero queremos decir que yo sé lo que tú haces tú sabes lo que yo puedo hacer si tú me pasas el balón entonces estamos uniendo entre dos jugadores una filosofía del juego pero igual tiene que esto tiene que ser todos entre todos pero quiere decir yo tengo que entrenar el extremo izquierda con el lateral derecho pero también tengo que entrenar el lateral izquierdo el lateral izquierdo el lateral izquierdo tengo que coordinarlo con el pivote el pivote con el central poco a poco y dando ideas aquí sólo vamos a ver el inicio del trabajo porque no nos daría tiempo vale o sea que estamos hablando de que todos hablemos una misma filosofía de el juego el grupo tiene que estar muy entrenado para tener la libertad para interpretar lo que demanda cada momento o cada situación que se produce una vez que tengan el dominio de la técnica de la táctica individual el jugador va a tomar decisiones de por sí porque ya hemos entrenado muchas veces yo que voy si hago esto sé que mi compañero puede hacer esto esto es y además una de las cosas que hay que insistir que en los principios cuesta mucho trabajo hay que insistir en que entre los jugadores tienen que hablar continuamente para comunicarse para decir lo que yo que vas a hacer cuando lo vamos a hacer y sobre todo luego hay muchas formas de comunicarse al principio puede ser de palabra pero luego llega un momento en el juego que le haces un gesto al compañero y ya sabe lo que vas a hacer que también es una forma de comunicarse pero hay que potenciar continuamente la comunicación entre los jugadores esto como aquí no tiene nada de táctica esto simplemente son los comentarios esto era lo que os lo que os decía obligatorio hablar dialogar entre compañeros para llegar a acuerdos en los casos que se realice que no se realice correctamente que va a ocurrir en el entreno va a ocurrir que muchas veces hacemos una cosa mal y que hacen los jugadores callarse no no ahora ahí es cuando el entrenador debe de motivar para que incluso lo paras y decir tú vete allí con él y habla porque no salió la situación y entonces coño es que fuiste muy rápido o no no te entendí la señal o tal y cual bueno pues eso esa comunicación tiene que existir porque luego empezarán a salir cosas bien porque ellos saben lo que van a hacer pero los rivales los que están defendiendo no lo saben y decirse que que la idea yo tengo que tener una idea con mi compañero yo como lo conozco sé que es capaz de hacer y él como me conoce también sabe que estoy capaz de hacer los que no lo saben son los defensores que vamos a hacer porque luego ya si son conocidos sé que vas a hacer esto pero no a mejor le hacemos otra cosa entonces si hay comunicación que hay que hay que empujar para que la hagan hay que insistir para que se hable quiere decirse y ya veréis como ellos una vez que logren eso van a disfrutar en el entrenamiento al principio las cosas van a costar ideas base para comenzar vale entonces ya pasamos al entrenamiento fijaros no voy a decir nada en un tiempo voy a estar callado un momento y luego voy a haceros una pregunta a ver vosotros que interpretaste esta la situación que se está entrenando como comienzo no tiene solamente son dos jugadores el que defiende el jugador de rojo que se es exactamente a bel serdio y el jugador que va a recibir en el centro de la pista que va a atacar los demás son menos pasadores de balón no tienen ninguno lo que yo sí puedo apoyarme los pases que yo quiero entonces yo les he dicho para comenzar para que empiecen a cambiar el chip de su concepción del juego yo les he dicho el entrenamiento vas a vas a meter gol tu objetivo es meter gol vale y yo no le he dicho a nadie que se puede venir que puede hacerlo en cualquier parte del área donde quiera no nos acota una zona primero porque en los comienzos hay que trabajar hay que trabajar de espacios amplios a espacios reducidos primero espacios a ver no os preocupa porque lo que estamos buscando es la concepción de la táctica entonces al principio hay que dar muchas facilidades para que ellos lo interpreten o sea que yo le he dicho tú mete gol tu vas a gol a ver cómo lo haces vamos a ver no os voy a decir nada a ver lo que habéis vosotros habéis leído el cartel dice el jugador siempre si no tiene otra idea le dices vete a gol y va directamente a buscar al defensor y esto es un concepto erróneo pero si tienes toda la área porque coño vas a buscar al defensor y para el defensor es mucho más como luego mejor los cintas porque por ejemplo este número 9 que está ahí es un jugador de asobal que ha sido internacional sobre todo junior adrián muchísimas veces pero resulta pero resulta que es lo mismo va a buscar va a buscar al defensor cuando este jugador 9 tiene mucha más calidad que que abel que es el que está defendiendo porque tenía mucha más madurez abel acababa prácticamente llevaba un año jugando a los humanos y el otro llevaba jugando a los humanos como cinco años con lo cual y más más rápido abel es un poco pesado tal y más pero todo el mundo van a buscar al defensor con lo cual el defensor puede tener acierto o no tener acierto pero eso le beneficia vienes a por mí yo voy a defender vale esta era un poco la pregunta que están haciendo mal pues estaban haciendo mal yendo por el defensor va entonces ahí lo pero ahí lo logró para ahí lo mismo el defensor fijaros en casa que se ha desplazado el defensor nada un poquito es que tiene calidad pues más rápido de pierdes lo cinta este ya no mete gol dice que este es jugador también muy pesado con lo cual tiene tiene muchas dificultades este también lo controla para ver está haciendo como para el defensor está haciendo como ahora enseguida vamos a cambiar el trabajo fijaros 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 que ha hecho ha hecho adrián ya hemos cambiado el trabajo hemos dicho primer concepto hay que alejarse del defensor pero porque yo no obligo al defensor a que se mueva con lo cual yo he cambiado el chip de otro jugador y vamos a ver que ocurre puede pararlo no puede pararlo se aleja de él lo puede controlar vale pero fijaros como ha cambiado el trabajo del defensor me alejo cambios de dirección está hecho una cinta vamos a hacer cambio de dirección que es lo que yo les explique no todo el mundo sabe hacerlo este viene ya lejos de él que te pasó a abel que no llega no llega porque se agota claro entonces claro a ver ya cada vez va a tener más más errores más fallos porque ya los jugadores se alejan de él con lo cual están obligándolo a que tenga que sufrir tenga que desplazarse claro el que todavía sigue cometiendo el error de ir a buscarlo la paga fijaros que en qué condiciones está ya está pidiendo socorro porque lo tenemos muerto y lo único que hemos hecho ha sido cambiar el chip de el jugador alejarse de él para hacerlo moverse hasta que nos pida que se rinde ya no llega a ninguno ya se ha rendido ya se ha rendido bueno vamos a quitar esto dejar de compartir bueno muy bien como veis como veis hemos hecho con un ejercicio simple pero que debe ser primario en este caso hemos hecho cambiar el chip del juego o sea pero tú quien te dijo te dijo alguien te he puesto dos conos para que vayas contra él no yo te he dicho que le metas un gol que podríamos corregir ya ha llegado a más nivel de dos claro si yo lo que tengo es un jugador que me sube en 11 metros salta y el defensor no le sale chuta tú vete a gol no vayas a pintar vete a gol y luego toma la decisión que consideres oportuna cuando tú le has dicho al jugador pero qué coño hacéis buscando al defensor no puedes jugar sin balón a derecha o a izquierda no puedes jugar con balón yéndote a un sitio o yéndote a otro pues eso es lo que tienes que hacer bueno voy a por ejemplo esto es relativamente fácil de explicar aunque sea aunque sea aunque sea con la pizarrita esta y con el dedo vamos a quitar vamos a quitar un defensor vale el pincel ponemos aquí un atacante vamos a ponerlo en rojo no vamos a ponerlo en negro atacante vale aquí va a haber un compañero pases entre los jugadores podemos dar los que se consideren oportunos al contrario hasta que ellos como ya han hablado o han tenido que hablar o si no tenemos que empezar a enseñarles que hable tienen que tener claro cuándo van a empezar entonces objetivo del ejercicio alejarse del defensor como me alejo del defensor atacándolo a él que era lo que hacíamos como error no me acerco como me voy a alejar en curva hostia fijaros la curva fijaros qué desplazamiento tiene que hacer el defensor ya fijaros que a lo mejor el defensor es listo y viene para acá y porque yo no puedo ir para aquí y lo veo venir aquí y hacer un cambio de dirección y volver en el pase a recibir ya con esto estoy demostrando que lo que hay que entrenar básicamente son las curvas para alejarse del defensor y esto habrá que decirlo insistir continuamente cuando utilizo una línea recta para ir a portería cuando no hay nadie coño aquí no hay nadie no voy a hacer esta curva cae de cajón no hay nadie porque hay desequilibrio defensivo pues entonces utilizo la curva pero mientras cae un defensor tengo dos parámetros en la enseñanza uno jugar en curva con el objetivo de alejarme y dos jugar en curva o en desmarque que es la segunda esta que hemos hecho aquí ahora para también alejarme con lo cual no me acerco porque si me acerco a él me puede coger aquí ya me obligo a lo obligo a tener que desplazarse como habéis visto Abel se murió en el intento dicho esto dicho esto automáticamente lo que se puede hacer lo que se debe hacer no se puede hacer lo que hay que obligar es que este jugador el jugador que hemos puesto aquí tiene que recibir siempre en carrera y este jugador tiene que hacer un pase de calidad en el momento justo y eso también es motivo de entrenamiento y eso es motivo de táctica individual porque dijimos que la inteligencia de este jugador en el momento de pase momento de pase momento de pase tiene que ser en el momento justo cuando este jugador por ejemplo ha hecho esto este es el momento pero a lo mejor hago esto y esto ya está un poco emborronado todo vale pero quiere decirse creo que se me entiende creo que se me entiende eso espero dejar de compartir vale vale muy bien quiere decirse que estamos dando pequeñas ideas ahora mismo de táctica individual para un jugador también interviene interviene el compañero que está que está pasando el balón el pasador tiene importancia toda si me pasa mal si me pasan los pies si me pasa después de haber hecho el cambio de dirección o sea pero quien está tomando la determinación yo el que está atacando pero sobre todo debemos de insistir que no se puede jugar nunca parado y eso lo decía en la técnica en la técnica individual porque si esto el jugador no domina el juego sin balón esto hay que ir abajo bajarla de capítulo y empezar en esa en esa historia hay que empezar a cambiar la historia bueno vamos a ir un poquito apoyándonos apoyándonos en el vídeo este de aquí bueno bien vamos a seguir cambiamos de jugador lo mismo aquí aquí en estos casos se puede corregir muy fácil mira por ejemplo por poner un ejemplo todavía no sé lo que va a hacer porque no me acuerdo va este jugador va el defensor como ya sabe lo que están haciendo va a recibir el balón con lo cual este jugador si hubiese tomado la determinación cuando iba corriendo y el defensor se le desplazó hacia a él cambia la dirección para entrar por su parte izquierda hace un cambio de dirección y recibe en ese momento el balón quiero decirte que triunfaría el jugador atacante yo no sé lo que va a ocurrir ahora pero como veo ya el balón en el aire ahí parado pues me imagino que o hace una cinta o no sabe salir de ahí efectivamente vale hace una cinta a mago de pase lo que se llama una polaca ahí este jugador domina vale también lo hace por cinta no lograron superar al defensor también este defensor está más fuerte este hace el cambio de dirección luego tiene mala calidad en el chut este hace intenta hacer el cambio de dirección si un jugador lento pesado le cuesta más trabajo claro también luego hay que ver los mimbres que tenemos eh este lo ha hecho bien luego como el defensor también reaccionó bien como reaccionó bien pues eh bueno muy bien digamos con errores con defectos porque ellos están empezando también en eso quiero deciros la idea quedó clara espero que para todos nosotros haya quedado clara primero jugar alejándose del defensor segundo las curvas es lo mejor para alejarme de él tercero puedo empezar curva a la derecha y luego cambiar a curva a la izquierda para separarme de él el objetivo es separarse del defensor vale y luego vamos ahora empezamos a hacer el trabajo de táctica individual entre dos jugadores en principio ponemos solamente un defensor porque lo que pretendemos es que la gente tenga facilidades para tener éxito quiere decirse que el objetivo además es en una idea cerrada como dije antes que es una idea cerrada yo les he dicho vamos a ver sois dos contra uno vale vamos a meter gol casi siempre si no es para mataros no bien pero el objetivo es el lateral el número 19 tiene que ir a gol y si el defensor lo defiende bien tiene que dar pasar y que hace el extremo pues el extremo lo que debe de hacer es estar listo para darle continuidad al 19 y desmarcarse encima como son dos contra uno va a tener éxito quiere decirse que primer objetivo alejarse del defensor para ir a gol objetivo del 19 hay que ir a gol y veréis como empiezan los jugadores y no van a gol los jugadores van a pasar porque dicen si está que libre coño lo fácil es pasar no pero el objetivo es que tú aprendas a tomar la decisión si no llega a mí yo chuto y si llega a mí yo yo paso quiere decirse que ahí está y él y el exterior del extremo tiene que saber que tiene que darle la continuidad de la acción al número 19 se aleja los pases que necesite los pases que necesite ha decidido es el pase otra vez el lateral busca lanzamiento luego a este que castiga rehacer dos planchas porque le cae el balón a este ahí ha hecho hecho otra cosa otra cosa es que el jugador no tenga la calidad de hecho insuficiente va pero el objetivo el objetivo es ese me alejo amago soy peligroso y paso vale podría haber chutado pues sí pero ya decidirá él voy al choc a dar porteros mejor que ese vale vuelvo ahí paso decido que el defensor me defendió bien y el otro tiene que recibir en carrera fijaros que ahora no vale estar parado yo le tengo que dar la respuesta a ese jugador ya veis que no todo el mundo triunfa que también hay sus defectos están empezando estas son las cosas que os pasarán a vosotros cuando comencéis con esto voy ahí a gol le doy el pase fijaros que el que el que da la respuesta al extremo siempre tiene que estar en carrera porque por el principio que dijimos antes ningún jugador puede jugar parado otro que tiene que hacer una plancha porque se le cae el balón y al pasador también que fue culpable ves como eso ya veis que hay jugadores que tienen una calidad baja baja no importa el número de pases lo dije antes entre los jugadores si no hay éxito se comienza de nuevo estamos en los comienzos del trabajo y hay que tener mucha paciencia y mucho nivel de exigencia cuando veáis un jugador toma decisiones malas a corregirlo porque tú podrás decirle tú por qué no chutas ah chutaste bien lo has hecho bien tú chuta y por qué no se la pasaste porque no tenía asociación eso hay que hablarlo hay que provocar que habla a ver tú que crees que hiciste mal y luego que lo hablen entre ellos no con el entrenador entre ellos de acuerdo objetivo alejarse ser peligroso meter eh objetivo va arriba a pasar ahí podríamos corregir al extremo que salió tarde pues sí yo lo corregiría exactamente o sea que estamos por la otra parte claro acordaros acordaros que tenemos que trabajar por derecha e izquierda luego también va un poco en función de los zurdos los zurdos que tengamos eh pero bueno cada equipo tiene sus sus limitaciones de acuerdo como dice aquí es obligatorio hablar entre compañeros para mejorar y llegar a acuerdos en el caso de que no se realice correctamente hay que obligarlos fijaros vamos a ver una cosa aquí que ha estado muy bien vamos a repetirla fijaros ahora hemos cambiado el trabajo porque ya os dije antes que eran ideas fijas eran ideas fijas con lo cual solamente estamos buscando alejándome yendo hacia el centro pero qué pasa si yo hago el cambio de dirección pues pasa más o menos esto cambio la dirección el defensor es allí y entonces la decisión que él acaba de cagar por tener unas manos blandas la decisión ha sido buena ha sido buena porque el jugador puede tomar una también una decisión o otra si me has quitado el espacio yo te respondo por delante del defensor que fue lo que hizo. ¿Qué es lo que no hizo bien? Tener unas manos de mierda, que se dice. ¿De acuerdo? Pero sí la toma de decisión, que es lo que hay que valorarle, porque estamos hablando de táctica. La toma de decisión fue buena. Este jugador es un mal pasador. Este, mira, lo mismo ¿qué le ha faltado? Le ha faltado técnica individual de pase. Le ha costado mucho trabajo dar un pase. A Adrián, vamos a ver esto otra vez. Adrián, estos ya son dos jugadores, ahora mismo uno está en la Liga Sobal y el otro está en La Plata. Entonces, claro, tiene mejor dominio. Ahí. ¿Veis lo que os dije antes? Pero vamos a verlo hecho ya con jugadores con un poquito más de calidad. Hace un buen cambio, le pega un pase y el tío a muerte ahí. ¿Vale? También al ser derecho, a ese le cuesta más. El cambio de dirección para allá y luego se vino para acá. vale. Bueno, como veis, vamos a parar. Como veis, el equipo este que estáis viendo, estaban sus comienzos de estos también. Habría hecho algo en cadetes. Este equipo quedó su campeón de España en cadetes. No todos estos, pero bueno, la mayoría. Con lo cual, había jugadores que tenían un nivel alto. Había jugadores que tienen un nivel pobre. Hay jugadores, hay de todo, como cualquier equipo. Como cualquier equipo. Claro, si tú no adquieres, y no me canso de repetirlo, los recursos suficientes para poder luego hacer esto, pues no se puede entrar en la táctica. Pero este es el comido. Yo estoy explicándose ahora cómo es el comienzo del trabajo de táctica entre uno y dos jugadores. Y al final nos vamos a quedar en dos jugadores. Porque claro, por ejemplo, solo he hecho con extremo y lateral, pero se puede hacer con lateral y pivote, se puede hacer con lateral central, se puede hacer con todos los puestos colindantes. Las premisas importantes son hablar entre los jugadores para que tengan la misma idea al principio ideas cerradas que tú digas hay que hacer esto. Trata de desmarcarte a la derecha, luego a la izquierda y luego al final cuando veas que ya más o menos les dices lo que os salga del mandilón, lo que os salga, a ver qué os sale y el entrenamiento. Porque os dije antes que este trabajo que ya veis que tiene errores, que tiene tal como cualquier equipo, este trabajo para que lo veáis y lo disfrutéis, a lo mejor pasan cuatro o cinco meses para empezar a ver algo porque estamos cambiándole la manera de pensar de los jugadores. Si nunca lo han visto y dicen, hostia, y luego esa manera de pensar que en el entrenamiento es relativamente, querer hacerlo es relativamente fácil porque solamente hacemos esta idea. Llevarlo al partido y que te salgan del partido cuesta mucho trabajo porque el jugador se olvida, vuelve a sus orígenes, al balomano que yo hago. Una vez que pasas esa fase y ya empiezas a hacerlo en los partidos, cosas, ya te logras comunicar con el compañero, ya hay tres o cuatro ideas que nos salen muy bien, entonces vais a ver cómo el jugador va a disfrutar tremendamente porque ellos empiezan a dominar el juego. Si el equipo contrario son de gente débil, los masacras. Si tiene un nivel alto, pues estarás en la pelea, estarás en la pelea. Pero tú vas a formar jugadores inteligentes, jugadores tácticamente que dominan, jugadores que dominan el inicio pero también la respuesta porque lo han entrenado cientos de veces y a veces cuando vemos esas jugadas de un jugador que sube orientado a la portería sube y de repente aparece el extremo y se la pasa y el defensor quedó hostia, me cogió aquí durmiendo. Pues eso no es una casualidad, eso es un entrenamiento de táctica individual. Eso es un entrenamiento de táctica individual porque seguro que ese movimiento lo han hecho cientos y miles de veces para que salga luego al partido mejor una vez. ¿Qué ocurre cuando el equipo toma conciencia a todos? Pues que vais a disfrutar ellos y vosotros como entrenadores más porque si sabéis que detrás de eso hay un trabajo vuestro y vuelvo a insistir no sale no sale a la primera no sale en la primera semana ni en la segunda ni en la tercera a lo mejor ya en los entrenamientos empiezan a entenderlo ya les cuesta menos trabajo comunicarse entre ellos alguno interpreta que como no sale voy y le echo depende del carácter de cada uno le echo la bronca al compañero no, no qué bronca tú dialoga y llegar a acuerdos porque a veces bueno depende el carácter de cada jugador siempre le echa la culpa al contrario entonces ahí tiene que intervenir el entrenador para poner la paz suficiente de decirle hey un momento un momento esto tú estás diciendo eso pero yo que tú estoy viendo de afuera a lo mejor creo que tú también has pasado tarde el momento del pase has pasado mal bueno eso ahí interviene en este caso el entrenador debe de intervenir en ese caso y sobre todo insisto en los comienzos ideas cerradas para que vayan obligados a hacer una cosa cuando ellos lo dominen dales libertad dales libertad entonces disfrutarán porque ellos saben yo soy capaz de hacer esto soy capaz de hacer eso de otra cosa pero habrá que insistir reiteradamente todos los días recordárselo incluso en el partido porque no estás jugando alejándote del defensor porque no utilizan las curvas porque si el defensor está para aquí tú porque no te desplazas sin balón ya antes de que me llegue y te alejas de él para que tenga que venir a buscar y entonces eso una vez que madure vais a disfrutar tremendo yo con todos mis equipos con todos mis equipos por suerte como no tenía un equipo de muchas pelas alguna vez algo hubo pero no tanto yo tuve que sacar mis equipos para llegar a la liga sobal a base de este trabajo entonces yo si os puedo decir que este trabajo funciona yo si os puedo decir que este trabajo cuando acabe un año tú vas a ver y dices mi equipo estaba aquí y ha acabado aquí porque ha crecido la tira y un entrenador no es el que gana un partido ni dos ni tres un entrenador es el que coge un grupo que tenga algún mimbre vuelve a insistir para poder trabajar claro si todos son gorditos y bajos pues vale más hacer gimnasia de adelgazar pero quiero deciros con esto si yo empiezo tal día y acabo tal día mi valoración como entrenadores han progresado si he hecho un buen trabajo he hecho un buen trabajo y cada año hay que crecer porque cada año que esto lo sigas trabajando cuando tengan tres o cuatro años resulta que van a jugar que te cagas tío que te cagas pero hay que tenerlo claro y sobre todo las correcciones y el nivel de exigencia yo puedo deciros lo comenté antes porque además lo llevo a orgullo que con un equipo cadete como este y que tuvo continuidad juveniles y demás al segundo año de senior con una media de 18,9 subieron a Sobal luego en Sobal resistimos lo que resistimos lógicamente y afichamos alguno de afuera para poder resistir tal y cual ganamos ganamos incluso alguno de los grandes nos viene ahora pero ganamos porque había un trabajo previo entonces tú te sentabas ahí en el banquillo tú estás más orgulloso que jugar la Copa Europa y esto me ha pasado con todos los equipos unos han llegado más arriba otros más abajo yo he logrado sacar muchos internacionales porque claro luego ya depende del jugador que tengas porque claro eso ya no es que tú tengas la mano tú puedes hacerlos progresar a todos pero el que luego es un atleta y listo porque en esto de jugar al balomano también hay que ser una persona inteligente pues significa que ese tío va a llegarte no porque tú seas más listo sino porque él tiene buenas cualidades buenas condiciones y automáticamente con este trabajo tú lo vas a hacer crecer y formarse del jugador pero porque él tiene esa materia si no la tiene no hay nada no hay nada que hacer bueno vamos a ir acabando vamos a poner otra vez el vídeo hasta un poco hasta el final ocultamos vamos a ir bueno como veis estamos haciendo ya dos contra uno y dando respuestas ya intervienen los dos pero ofreciendo muchas posibilidades porque lo que queremos lo que queremos es que que el juego aquí tiene fallos el vídeo que el jugador tome decisiones ya hemos cambiado son dos contra uno vamos a tomar venga pues esta vez ha salido muy bien mira te lo has llevado tal aquí has cambiado la dirección aquí has tenido una cagada de técnica individual no un buen control aquí cambio la dirección el otro el extremo ha ido muy lento se puede corregir porque sales tan tarde porque no corres primero aquí el extremo no ha respondido eh una cosa muy importante esto que está saliendo dice importante en la corrección está prohibido que nos hagan golpe franco que nos cojan que nos rompen el juego yo tengo que pasar un momento antes de que me hagan golpe franco yo mi el golpe franco solo me sirve cuando quiero ganar tiempo por ejemplo pero yo si me hacen golpe franco es un error del que ataca y es un acierto que defiende pero yo debo acostumbrar a los jugadores prohibido que me hagan golpe francos hay que pasar una máxima fijaros este le hace golpe franco y el otro falla el pase fijaros esto es un error grave pero tú como permites que te toque si te he dicho que te alejes de él ¿entendéis? o sea que esto es aquí hemos cambiado como estáis viendo la trayectoria hacia el extremo ¿vale? hacia el punto débil bien vamos a pasar un poquito porque si no se nos va a hacer muy largo y vamos a llegar a situaciones dos contra dos vamos a igualar vamos a igualar el tema pero las ideas son las mismas a gol desmarque bueno como veis en el ejercicio primario porque estamos en los comienzos al defensor exterior lo obligamos a tocar el cono ¿para qué? para que el otro entrene muy bien el desmarque o sea que el objetivo ahora del ejercicio es lateral va a gol el exterior en el momento del pase tiene que tocar el cono con lo cual estás haciendo un ejercicio defensivo para que se dé prisa y estás dándole un beneficio al exterior para que desmarque al cono ahí mirar problema problema que hemos visto ahora que podemos corregir que es lo más importante que a mí me gustaría que cogieses un poco la idea un poco más atrás el jugador el jugador este que lo hace ahora fijaros fijaros si es peligroso no es peligroso fijaros que va preocupado de dar el pase no de él él ir a gol con lo cual son cosas de corregir o sea no ha sido peligroso para el defensor ha sido facilísimo para defenderte lo vamos a volver a arrepentir mirar la gestoforma ni mira solo mira el pase no ha sido peligroso ese es un jugador patata que hay que corregirlo cuando digo patata lo digo cariñosamente este salta con lo cual ya es más peligroso podía hacerlo mejor podía chutar coño si no le ha llegado el defensor ahí salta y chuta decide chutar perfecto vamos a verlo aquí el otro va el otro desmarca pero él dice aquí yo soy poderoso y meto gol pues perfecto lo ha hecho perfecto no hay nada ya no por el gol sino por el momento por la toma de decisión los pases lo que haga falta me alejo desmarco ahí fijaros que luego quitaremos el cono luego quitaremos el cono porque ahora simplemente estamos haciéndolo como mecanizar el movimiento claro cuando un jugador es lento pues hasta el defensor lo gana vale vale muy bien entonces voy a ir al final sabéis lo que pasa al final aquí en el final me parece que aquí a lo mejor no se llegue no se haya acertado aquí en el final no va a ser más aquí estamos haciendo ya dos ideas que habíamos hecho como idea cerrada habíamos hecho el lateral va gol y el extremo responde y aquí quitamos el cono ahora podemos hacer lo mismo la misma idea cerrada y hay que responder el extremo pero ya va a tener más dificultades porque los defensores también saben lo que vamos a hacer y entonces hay que buscar ya que sea más ágil que el lateral vaya más lejos para que le creen más espacios o demás pero luego podemos empezar con la siguiente idea que es el extremo ataca gol entre 1 y 2 en curva y el lateral responde todo lo contrario que estuvimos haciendo ahora pero lo que suele ocurrir es que si la sesión es muy larga vale va a ocurrir a ver si estoy en lo cierto mirad me coge me hace golpe franco siguiente me coge le doy un pase malo siguiente me coge me cae el balón así hasta el final así hasta el final ¿qué ocurre? ¿sabéis lo que ocurre en este momento? pues lo que ocurre es que déjame compartir vamos aquí lo que ocurre es que hay que parar el entrenamiento porque la gente está cansada entonces ya no funciona el cerebro ya pasamos mal ya nos cae y decirte que hemos agotado el equipo por hoy vale porque esto hay que hacerlo fresco en el sentido de que la gente pueda pensar cuando el oxígeno no llega al cerebro automáticamente automáticamente vale más parar la sesión porque si no va a ser una chapuza y eso pasa en el mejor equipo en el equipo peor tal y cual hay que saber porque si esto pasa desde el principio entonces tenemos que evaluar que hay que cerrar esto y ir a la técnica individual a recibir en carrera pasar en carrera pasar tenso todo eso bueno vamos a ver vamos a pasar a la fase de preguntas si queréis abrís el micrófono tengo cinco preguntas aquí veo ¿no? Apache es lo mejor no hay que tener prima si es muchas gracias me dice aquí Antonio Costa que si es posible compartir estos vídeos muchas gracias y estos vídeos son dos vídeos que tengo editados que vuelvo a insistir que eran para para los profesores de educación física y que puede estar en vuestra disposición bien porque me escribáis y os los mande a cualquiera o bueno bien los tengo en DVD pero yo los tengo también bajados aquí en el ordenador a ver ¿alguna pregunta? ¿os apareció el trabajo? Edgar ¿nos han dejado solos? Pedro Moreno quisiera hablar venga adelante Pedro ¿qué tal Falo? buenas tardes muchas gracias por la charla queridos amigos mexicanos soy Pedro Moreno entrenador de balonmano de aquí en España de un equipo de balonmano Jeta Sur de la liga la segunda liga femenina de la liga de plata solo preguntarte dos cosas Falo una la progresión metodológica de los ejercicios sería primero como has dicho con espacio libre luego ¿qué irías? ¿delimitar zonas? o sea ¿delimitar el espacio? ¿o delimitar el número de pases? no nunca eso nunca vamos a ver el trabajo va de de amplio a reducir espacios o sea primero la pista como ya viste hemos hecho pista venga todo cuando tú ves que eso lo dominan quitas el cono ya pones igualas los defensores tú empiezas toda la progresión haciendo siempre superioridad numérica para que salga porque queremos que salga queremos que salga entonces luego puedes hacer por ejemplo cuando llegáramos a la progresión tres contra dos pues haces tres contra dos y luego ¿cuál es la progresión? tres contra tres o sea hay que decirte que espacios amplios y una vez que haya dominio redúcelos porque te lo van a demandar ellos cuando sobre todo jugadores un poquito más más formados vamos a tal porque ya saben que esos espacios en realidad en los partidos no suelen existir vamos en un contraataque al final pero no en el juego táctico no hay tanto espacio yo ofrecemos espacio para que ellos tengan más facilidades porque cuando lo vayan dominando Pedro ellos van a hacerlo mucho más rápido mucho mejor con menos errores y coordinados aquí estamos viendo un equipo que estaba empezando con ese trabajo oye y una segunda pregunta si me lo permites lo de comenzar con ideas cerradas en esta acción también ¿tú crees que tácticamente siempre comenzar mejor con ideas cerradas y luego ir dándole la oportunidad que la gente vaya abriendo porque son ideas cerradas para el entrenamiento Pedro no son ideas cerradas para el partido es para el entrenamiento tú empiezas con ideas cerradas para que ellos empiecen a entrar en la dinámica quiere decir que lo único que estamos pretendiendo con estas ideas cerradas es que ellos entren en la dinámica o sea es decir a lateral va a gol entonces tú cuando no vaya a gol lo primero dices me cago en la leche ¿por qué no vas a gol? que vas a encontrarlo en el comienzo del trabajo siempre que van a pasar y paras el entrenamiento y le dices ¿qué te dije? que fueras a gol y le preguntas ¿fuiste? y te van a decir no vete a gol y si no te deja el gol tú haz el pase de continuidad entonces tú estás ya entrando en una dinámica que estás llevándolos a a un sistema y ese sistema de obligatoriedad desaparece cuando ellos tienen dominio de la táctica individual entonces ellos ya saben tal porque primero se comunican con el compañero espera voy a ir hacia el centro pero voy a hacer un cambio de dirección y tú me vas a responder y ya va y claro como ya tienen cogidas esas habilidades el otro le da la respuesta y a lo mejor no tienen éxito pero el tercero que a lo mejor es el central también va a actuar en función de eso entonces quiero decirte que este es el comienzo del trabajo luego tienes que empezar a hacer puestos colindantes porque yo yo ahora mismo puedo hacértelo con un pivote lateral pivote y luego puedo utilizar jugadores de apoyo porque es muy importante que tú los dejes a ellos el número de pases es para que para que ellos en sus inicios sepan en qué momento vas a correr y si tengo que apoyarme para estar cómodo y seguro que apóyate los tipos que quieras en el entrenamiento no tengo ninguna prisa de que lo tengas que hacer ya el primer pase si luego tienes mucha calidad con el compañero y muy cogido a lo mejor lo haces en el segundo pase en el primero pero eso ya llegará porque este trabajo lo vas a ver sobre todo cuando pasen podrás ver algo cuando lleves tres o cuatro meses que ellos ya están entrando en esa dinámica esto no tiene que ser el entrenamiento total yo digo media hora de táctica individual media hora importante que estén frescos para que se piensen para que no ocurra lo del final de lo que hemos visto ahí errores 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 si hay errores vale más parar mañana que estamos más frescos porque quien dice que no no lo entrenas hay que entrenarlo fresco con la cabeza pensando que lo que quiero hacer es esto y claro lo peor y lo más difícil de todo Pedro es los inicios porque el primer día no vi nada el segundo día a lo mejor uno hizo un chispazo cuando lleves una semana ya ves que va ya parece que coño estos tíos ya tal luego en los partidos no te van a sacar nada porque van a volver al balomano que ellos hacen de siempre hasta que bueno yo voy a poneros un ejemplo cuando estuve en el vaso viedo yo cogí un equipo cogí un equipo de gente jovencina casi todos universitarios que nunca había ganado nada estaba en primera división nunca había ganado nada y tenían un complejo de inferiores tremendo tremendo lo tenían pero vamos a crecer y empezamos con este trabajo tardamos nueve partidos en sacar un punto en la liga nueve partidos el problema es encontrarte con unos directivos que te aguanten claro a veces corren otros riesgos nueve partidos de repente pum pum empezamos ya empezamos a salir cositas a lo mejor hacías diez cositas bien no hacías más venga a seguir con el trabajo a seguir con el trabajo al final nos salvamos nos salvamos a más recuerdo que fuimos a Leganés a salvarnos y el Leganés nos vieron en casa y fuimos a salvarnos contra Leganés el Leganés bajó y empezamos el partido con 8-0 porque ya empezaron a salir muchas cosas y nos salvamos el segundo año con los mismos jugadores ya te digo que eran jugadores de casa fuimos hicimos una liga de media tabla para arriba ya tal y cual y además lo agradable para mí era que venía algún entrenador y decía el equipo que más progresa es el más obviado decía joder tú esto es el mejor regalo que te pueden hacer hostia el tercer año el año pasado estuvimos hasta el penúltimo partido de liga picando en la puerta de ascenso y luego me dijeron que se acabó mi tiempo se acabó y se acabó pero quiere decirte que no tienes que ver la progresión que hizo el equipo con este trabajo bueno con este y con más cosas evidentemente pero con este trabajo táctico y ese equipo ahora mismo sabe jugar con esto el problema es que si dejas de entrenarlo también esto es como el tenis de mesa si no entreno todos los días me parece que la mesa se cortó tiro las bolas fuera eso también es verdad gracias por dios más cosas venga hombre animarse que no pasa nada esto es muy bueno esto es lo mejor de la charla no el rollo que os di antes Ufalo dime Ufalo este que les dices cuando ya empieza el trabajo dos contra dos en puestos colindantes o este cual es la la consigna táctica del puesto del trabajo del dos contra dos bueno vamos a ver mira lo primero en este trabajo hay que ir progresando porque luego o sea se puede volver a repetir al principio o sea cada semana pues mira vuelvo a hacer el recordatorio de todo al principio a los comienzos tienen que ser así pero luego ya llega un momento que ya haces tres jugadores contra tres o cuatro contra tres y luego termina metiendo todo el equipo entonces como todo el equipo sabe jugar iniciando dando respuesta y el otro da la respuesta y el otro da la respuesta y con la filosofía de alejarme del defensor y tal y cual entonces ya ves que un tío te sube y chuta porque ve que la defensa se da planota y dice pero eso no es el sistema eso no es el sistema esto es la táctica individual luego tú puedes tener los sistemas de jugar dos cuatro desdoblando no sé qué pero todos los jugadores saben jugar todos los jugadores saben jugar en táctica con la táctica individual todo el mundo está acostumbrado a marcar una jugada y todo el mundo sigue al pie de la letra lo que vamos a hacer porque si yo no tengo éxito puede tenerlo el siguiente compañero porque lo hemos entrenado muchas veces o sea que esto tiene una progresión de trabajo que empieza por aquí yo os he enseñado cómo podemos empezar las ideas que es lo más difícil es lo más difícil yo ahora mismo si esto os lo explico sin tener el vídeo este nadie la mayoría no me vais a entender porque es difícil de explicarlo así a pelo pero ves el vídeo y dices coño interpreto lo que están diciendo y veo que coño que cuando iba por el defensor mal rollo si hago curva ya obligo yo soy el defensor de la curva no la mujer de la curva esa que hace apariciones no no yo soy el entrenador de la curva porque la curva y el otro y la respuesta y alejarse y alejarse estás dándole muchos problemas al defensor luego ya depende lo que tengas en el equipo no tengo lanzadores son los pintadores bueno pues habrá que adaptarnos como podamos oye tengo dos lanzadores que te cagas vas a tener un gran equipo tío si los demás juegan bien y encima te arremangan desde atrás hostia esto va a ir de cine vas a subir eso está claro pero quiero decirse que tú luego una vez que esto se domine haces el sistema que quieras pero la base esta ellos les va a salir automático les va a salir automático o sea que existe que porque porque están entrenados en alejarse en no dejarme hacer hacer falta que no me interesa el que ellos reconocen tú desde el banquillo si ves que le hacen un golpe blanco y dice hey tío y él ya sabe que está diciéndome que estuve lento que me hicieron falta vale no sé si te he contestado si si falo si vale más preguntitas yo por acá si si venga si profesor dime dime profesor consulta pero y en el caso de las categorías menores infantil por ejemplo cómo podríamos hacer la progresión con el o cuál sería la metodología para aplicarlo por ejemplo en el caso de que ahí se trabaja generalmente los partidos con defensas 3-3 si vamos a ver lo primero en categorías pequeñas se puede hacer lo dije un poco al principio de la charla se puede hacer si el equipo que tienes el grupo que tienes tiene destrezas de dominio de técnicas de técnica individual suficientes mirad voy a explicaros lo ahora voy a sacar la pizarra voy a poner un ejemplo vamos a ver aplicaciones esto vale voy a poneros un ejemplo a ver cómo era esto nuevo no guardar vale este el cuadradito vamos a hacer el campo de balomano lo estamos haciendo así eso es vale pincel a ver a ver si no me sale una chapucita vale sirva de ejemplo lo que os voy a decir mirad a mí personalmente a mí personalmente cuando me hacían una defensa amistad al hombre que a fin y al cabo viene a ser lo mismo que lo que me estás diciendo tú tú me estás diciendo una defensa 3-3 muy presionante y tal y cual yo era una cosa que siempre me ha encantado que me hagan defensas defensas si yo lo tengo bien entrenado es que me estás beneficiando y si tienes los jugadores adecuados evidentemente que tenga un nivel por ejemplo que hacen defensa mayoritariamente mayoritariamente te hacen la defensa te hacen la defensa vamos a ponerlo aquí en rojo al jugador al jugador a este y si no lo pasas tú para allá vale al jugador lateral porque es el bueno y es el que mete los goles muy bien si esto si esto es así si esto es así vamos a poner aquí los defensores vamos a poner los atacantes F aquí el pivote lo vamos a colocar aquí E el centralico lo vamos a comentar aquí y el E no F E no sé ya las letras que hago bueno muy bien está esto aquí nos hacen esta amistad no quiere pero es un jugador que destaca yo ¿qué hago? me voy con el defensor para aquí para que me siga este para aquí y juego cinco contra cinco esto se ha hecho muchas veces porque no claro más espacios más facilidades cojo este jugador lo pongo aquí y ataco si me sigue pero claro si yo soy un buen estratega y yo digo este se ha marchado para aquí coño para que quiero jugar yo no quiero ellos quieren jugar cinco contra cinco pero yo no con lo cual hago que este defensor vuelva a meterse entre líneas aquí y ya los he fastidiado los de cinco contra cinco entonces con lo cual este está fuera de la zona eficaz este está fuera de la zona eficaz de ahí no me va a meter goles y entonces como yo me voy para acá este que viene para acá otra vez y a partir de ahí claro no va a quedarse aquí el central y el otro juntos con lo cual este volverá otra vez a su sitio vale entonces aquí hay una lucha de estrategias yo lo que nunca hago es a medio campo yo lo que hago a ver si podemos sacar la goma para aclarar esto un poco yo lo que hago es lo siguiente seguir jugando con táctica individual porque además me están beneficiando y seguro que el jugador que me hace en la misda es un jugador mío destacado y por qué voy a destacar porque tiene una buena condición física y porque es de los buenos del equipo y porque como yo entreno con ellos mucha inteligencia táctica mucha inteligencia táctica pues resulta de que vamos a ponerlo aquí el alá el lateral y vamos a poner aquí el defensor vale entonces ¿qué ocurre? ¿qué hago? pues muy fácil está entrenado vamos, espera déjame borrar para que lo veáis claro está entrenado primero jugamos jugamos el balón bueno, está en rojo da igual lo entendéis ¿vale? jugamos el balón y entonces el central el central B recibe en plena carrera o sea pasa cuando viene el balón de aquí recibe en plena carrera aquí sin votar quiero que reciba ahí sin votar ¿por qué sin votar? porque si necesita el bote que no lo gaste porque puede ser peligroso ¿qué tiene que hacer? porque esto está hablado acordaros que siempre decimos hablamos ¿qué tiene que hacer? ¿qué tiene que hacer? en el momento que se produce este jugador que tiene calidad seguro de desplazamiento porque le hacen la mixta por algo va a hacer esto o esto con lo cual le doy todo para él puede hacer esto o esto le doy cruce es un jugador bueno va a tener para hacer con lo cual a este tío van a hacerle esto otra vez si aquí hay calidad y si esto está trabajado y si esto está trabajado ¿esto qué es? táctica entre dos jugadores o entre tres porque este también puede actuar cuidado con el tema esto quiere decirse que este jugador seguro que es bueno porque al malo no se le van a hacer la mixta va a tener riqueza entonces no se va a apurar y si este jugador alguna vez le hacen aquí y no lo dejan salir porque el defensor también va a ser bueno este jugador como no ha votado tiene todas las opciones para jugar aquí puede venir el pivote puede tomar la decisión el otro puede venir sobre ese extremo y el extremo entrar aquí a chutar o sea podemos tener continuidad que es lo que estamos intentando hacer con todo el proyecto que tenemos el proyecto que tenemos es el proyecto que tenemos es exactamente que a mí no me modifica mi tipo de juego porque lo que mis jugadores saben hacer es desplazamientos el momento de carrera el saber alejarme del jugador el que no me van a hacer golpe franco porque no quiero y tal y cual y si tengo esos dominios a mí las mixtas me hacen favores puede haber dos mixtas coño pues entrenémoslo también que podemos hacer de procedimiento este es un problema de entrenarlo y de dominio de esas situaciones se dominan siempre no hombre yo exagero yo estoy poniendo para mi parte siempre metemos gol no no a veces también la cagamos o sea si el jugador no lo hace bien pero quiere decirse que esa la presión que era la pregunta tuya de tres contra tres hay que tener entrenado decir yo sin balón corro aquí entonces tú como te voy a atacar me respondes atrás y tal y cual o sea que jugar con mucho espacio y en defensas presionantes también tiene que estar entrenado en esta línea porque funciona alguna vez funciona gracias profesor vale más cositas me voy a poner patudo como decimos acá en Chile voy a volver a preguntar si lo que queráis que no hay yo no tengo prisa no salgo de casa no me dejan presionado el gobierno salgo de casa hay que respetarlo muy bien claro una consulta por ejemplo si uno tiene un equipo que es como regular porque no tiene las condiciones de no todas las jugadoras son altas no es un equipo de normal entre comillas con una o dos niñas destacadas y el resto porque no es tan responsable porque le cuesta llegar a entrenar en qué debiera ser uno más énfasis para poder lograr mejorar digamos vamos a ver mi experiencia me dice pues varias cosas la primera hay que ilusionarlas vale no a las dos mejores que esas son las más fáciles de ilusionar decía decía un presidente que yo tuve de la federación española que por de española perdón asturiana que por desgracia falleció que era Juan Arribas decía al equipo campeón no hay que mimarlo no se va a marchar de la liga al que hay que mimar es al último al que todo el mundo le mete la paliza porque se puede decir joder que coño hago jugando a lo humano que a lo mejor soy muy bueno jugando yo que sé al parchís y se te va entonces eso son los que hay que mimar vale y tenía razón y este ejemplo os vale un poco para lo tuyo a nivel individual oye tienes que intentar buscar que se ilusionen en la idea en el proyecto las que no son tan buenas porque tenga haya buen ambiente en el equipo no siempre se logra pero eso es una parte porque las que son buenas esas no se te van a marchar porque son las que están disfrutando la que no disfruta en el equipo es la que juega poco cuando a vez que sale ve que no que no está a la altura de las demás y tal y cual entonces hay que buscar alguna estrategia tú las conoces de lograr que se te ilusione esto es importante y el claro el más importante y el que dinamiza todo eso siempre es el entrenador el hecho que si el entrenador es un triste el equipo va a ser triste si el entrenador es un loco el juego del equipo va a ser también un poco locura o sea quiere decirse que hay que estar un poco equilibrado hay que ser a lo mejor simpático cuando hay que ser hay que ser serio cuando hay que ser serio hay que ser exigente cuando hay que ser exigente y estar en ese punto medio es complicado porque o eres o no eres pero quiere decir que el primer objetivo que tienes que lograr es evidentemente ilusionar porque necesitas hay un grupo que es en dos jugadoras con dos jugadoras no juegas hombre y a lo mejor si puedes lograr incorporar gente más implicada mejor te va a ir mejor las cosas los equipos que dices tú tengo dos buenas y los de varias regulares y alguna floja eso son lo mismo que has visto aquí había niños muy buenos uno como os digo está en la selección absoluta otro otro que está cercano y que ha sido internacional casi 80 veces no sé qué junior o sea claro y luego los hay flojos hombre hay que intentar pretender que todo el mundo progrese y no pedirle al flojo que haga lo del bueno porque no te lo va a hacer nunca o sea que el primero que tiene que ser equilibrado en el nivel de exigencia eres tú yo quiero decirse a veces tendrás que disimular porque no puedes pedirle lo mismo a un jugador que sabes que no te va a llegar pero que te interesa que siga el grupo para hacer equipo entonces ahí hay unos equilibrios que tienes que tú dominar ahora ahora que hasta el más flojo puede progresar seguro seguro lo único que tiene que ser es consciente de dónde llegan sus limitaciones si mis limitaciones claro si el que tira siempre termina siendo el flojo tenemos un problema este chaval no llega capaz a saber dónde están sus límites pero bueno pero te puede ayudar de muchas maneras yo nunca he hecho un niño por ser flojo absoluto lo que intenté bueno este puede llegar más a este nivel y a lo mejor yo ese niño había un niño ahí entrenando que era uno un poco así lento fue los que más errores cometía pues este niño sabe lo que hacía muy bien tirar los penaltis todos los penaltis para él porque aquí lo tengo ilusionado a muerte además es que lo metía y para él se sentía importantísimo en el equipo bueno pues yo logré porque a lo mejor tampoco tiraba bien los penaltis y dices joder a veces es muy difícil mantener esos equilibrios ilusionantes a veces es difícil pero bueno hay que luchar porque el entrenador lo comparte pero el equipo si tú empiezas con este trabajo y los niños van tal hay muchas cosas que cualquier jugador te lo puede hacer y si él se nota importante en el equipo que esto es importante va a progresar llegará al nivel que llegue y las buenas llegarán al nivel que llegarán que no se desilusione porque cuántos buenos han quedado por el camino todos los años quedan muchos buenos porque luego los estudios los novios bueno todas estas cosas que hay que tener equilibrios hay que tener suerte en todo en la vida e incluso en los entrenamientos y en tener el grupo perfecto no sé si te contesté si profesor muchas gracias venga a ti venga alguien más se anima cerramos seguimos cerrando lo que queráis bueno me están llegando varias preguntas a mí por whatsapp si este bueno es a modo de una este sobre la enseñanza del minimal hermano sería una a lo mejor una posible charla y la construcción del juego de de defensa para la defensa 6-0 y 5-1 si y la siguiente pregunta es ataque a defensa 6-0 y y ataque a defensa 5-1 bueno y tendríamos que sentarnos para platicar sobre sobre esos temas vamos a ver yo lo hago yo lo hago encantado el problema es que necesito un poco de tiempo porque hay que preparar las charlas es que o sea podemos hacer una una rueda aquí de hablar y tal y cual que también me parece muy interesante pero igual que esto yo tenía ya preparado de otras cosas pues tendría que hacer cortes de vídeo de tal para preparar una defensa una defensa 5-1 o vamos o lo que sea que decirte que bueno yo por mí estoy dispuesto a lo que haga falta no hay problema pero me tenéis que dar tiempo yo simplemente deciros que bueno lo seguís si queréis por 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 las redes sociales de facebook yo bueno el carro sabe yo tengo una página de facebook que solamente cuelgo noticias y cuelgo partidos y cuelgo partidos cuelgo muchísimo todavía es cuelgo dos o tres ahora como estamos confinados pues cuelgo partidos un poco históricos y tal y cual que podéis ir a verla ahí y la página se llama si quieres estar fuerte y sano juega balomano es de facebook pero ahí tenéis hay que pedir entrada yo se la doy a todo el mundo evidentemente hay cinco mil debe ser cerca de los cinco mil quinientos entrenadores entiendo entrenadores y gente de baloma vale entonces quiero decir que yo os invito ahí ahí veréis vídeos y tal y para cualquier otra charla pues lo vamos preparando que os he dicho que me tenéis que dar tiempo para lo que sea para yo preparar algo un poco también que sea ilustrativo ya sabemos cómo funciona esto que podemos tenemos la pizarrita aunque sea un poco así chapucera y tenemos ya sabemos cómo es la posibilidad de colgar vídeos que yo me lo he aprendido ahora y tal y luego deciros que lo que quería deciros que la semana que esta que entra no probablemente la semana que viene vamos a tener en la asociación de entrenadores también probablemente con esta plataforma vamos a tener a tres entrenadores os voy a decir el que está fijo porque los otros dos a lo mejor os lo digo y no son todos entrenadores de primer nivel y seleccionadores o tal el que está ya comprometido es Pasqui que es el entrenador del Barcelona lo sabéis todos y después pues probablemente esté un seleccionador pero no español no español y algún entrenador emergente por ahí que está haciendo bien pero siempre de equipos de alto de alto rendimiento entonces nada estáis por parte de la asociación estáis todos invitaos a entrar en la plataforma yo ya os pasaré a Edgar que se va a enterar o si no se va a colgar en la página esa o en la página de la de la asociación pues y tenéis bueno todo lo que queráis y yo por mi parte pues nada que estoy a vuestra disposición encantado de de poder ayudar y transmitir lo que yo sé y además sabéis que lo hago con ilusión y con pasión porque lo que no puede perder un entrenador es la pasión y aunque ya tengo muchos años y muchas experiencias y muchas aventuras pues puedo decir que que lo hago con la misma ilusión de cuando empecé a entrenar con 16 años que yo empecé a los 16 años porque tuve un entrenador Eduardo Fernández que era que era un monstruo que es un monstruo todavía con 70 y muchos años que tiene ahora y que me metió el veneno y aquí sigo con la misma ilusión que hace tiempo y esto lo vamos a publicar la charla de hoy la vamos a publicar en el por lo que está contado Jeffrey en en la página de www.a.vm.com que es la página de la asociación de entrenadores si no ponéis en google asociación de entrenadores os sigue esta página y es abierta página de entrenadores tenéis también partidos tenéis tal también que sepáis que la asociación no hay que solo ser español para pertenecer a ella que tenemos cantidad de gente de gente extranjera que se hace una revista cuatro números al año que que de alguna manera es la única revista que hay en España técnica con unos cuadernillos técnicos y que bueno que está muy bien y que para eso y también en el canal de youtube de la asociación también vais a encontrar esta charla y todo lo que vamos colgando otra pregunta me está llegando Falo venga ¿cómo haces para pertenecer a la a la asociación? a la asociación tan fácil como que entras en la página y hay manera de hacer acceso a la asociación entonces hace la inscripción allí tal y cual das la cuenta en dinero es muy poquito creo recordar que son 50 euros al año recibes simplemente con lo que vale la revista lo recibes lo que no sé no te sabía decir en este momento yo el que si como hay que enviar la revista si los gastos de envío son aparte no son aparte pero bueno estamos hablando tenemos socios tenemos socios de chile tenemos muchos socios argentinos el campurrito bueno muchos muchos portugueses o sea que decirse que probablemente sea la la asociación bueno la más grande del mundo seguro y la más potente pues probablemente también además nosotros pertenecemos que esto todavía no está funcionando bien somos pertenecemos a la asociación europea hace dos años creamos creamos la asociación europea de entrenadores y creamos la asociación mundial de entrenadores en la cual por culpa que argentina fue a fue a se presentó en la reunión y entonces hubo debates y solo europeas y solo tal y entonces fundamos las dos otra cosa es que todavía no estén funcionando como nos gustaría con lo cual también invito que si en méxico hacéis asociación o tal pues no sé pues hacer asociación mexicana de entrenadores se hacen los estatutos tal y se adhiere uno a la a la federación internacional cuanto más más seamos más fuerza tendremos los entrenadores más medios tendremos vale más cosas otra vez para todos una profesora quiere tomar una foto de todos los entrenadores que estamos en el curso y que si pueden prender su cámara para tomar la foto una screenshot algo así y pues todos que si pueden prender su cámara por favor para tomar una fotografía de todos los entrenadores que hoy recibió en el curso y tener algún recuerdo de ello por mi parte sin problema me dice aquí de la asociación que si alguien quiere más información de lo que es la asociación y tal hay que enviar un correo al siguiente correo lo tenéis en el chat si abrís el chat que está ahí donde la manita es al lado veis el chat y dice ahí dice informa cuál es el correo que es abm.com si alguien quiere tener más información de la asociación de entrenadores española muy bien bueno pues nada vamos los que estén ya está apareciendo gente muy bien la verdad es que os veo a todos muy guapos gracias ciego ya ves que llevo guapas pedo pero que sí que se han regido por un pues alguna alguna otra pregunta nomás para comentario falo te ven de diferentes partes de la república mexicana te ven desde Tamaulipas te ven desde Puebla desde Jalisco desde Veracruz desde Aguascalientes desde Nuevo León y no se me pasa alguno este pero en varios los entrenadores que están por ahí y que te mandan muchos saludos por ahí yo a todos vosotros y además me alegro mucho que haya que haya tres chicas estoy viendo aquí en principio muy importante el balomano femenino ha mejorado tremendamente da gusto incluso cuando hay los campeonatos de balomano femenino yo pienso que es más espectáculo que el masculino en este momento y nada y animaros que no os falte la ilusión o sea que decirse que México puede estar en un sitio todavía abajo pero mientras que haya ilusión por crecer y por irse para adelante seguro que eso lo pasamos nosotros ahora somos una de las elecciones del mundo y además encantados de venir aquí con los mexicanos a daros a daros todos los ánimos y toda la información sin quedarnos nada en casa bueno chicos pues antes de despedir un agradecimiento Pablo a nombre de México y agradecerte por esta charla a todo el cuerpo de la asociación de entrenadores de España y pues estén atentos los demás entrenadores para las siguientes charlas que vamos a tener durante esta este confinamiento que ojalá ya este maldito virus ya nos dejes nos dejen paz nada yo deciros sabéis que el eslogan es quédate en casa quedaros en casa de esto que también ahora mismo tenemos mucha tecnología para poder hablar y poder hacer cosas y bueno cuidaros a todos un saludo desde desde España también desde mi confinamiento y bueno que quedo a vuestra entera disposición que podemos hacer más cosas que podemos incluso traer más más personajes más entrenadores de la asociación y que para que no sea yo siempre el mismo el mismo careto sí que veis siempre el mismo y bueno pues nada que adelante que viva México cabrones como se dice por aquí y que encantado de haber estado con vosotros y que pues nada que os haya gustado que eso es lo más importante y que alguien haya haya contrastado las ideas como dije antes que no se trata de que uno venga aquí a enseñar a enseñar y descubrir la pólvora que eso ya está todo descubierto sino simplemente que las ideas que yo he hablado que yo creo en ellas pues que alguno diga coño pues me gusta no me gusta estoy de acuerdo creo que hay que ir por ahí o que no hay que ir por ahí y simplemente aunque sea no ir por ahí ya habéis aprendido algo a decidir que no es el camino que hay que hay que buscar otro pues venga un saludo a todos y un placer Saludos 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 Gracias 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 Edgar Muchas gracias Saludos Gracias Buen día a todos Adiós Gracias Buen día Bye bye Y a todos Adiós Los peinos Adiós Gracias. Gracias. Gracias.